Día con día, revisando los casos que me envían a través de mis redes sociales, me he encontrado con algunos bastante escalofriantes. Registros que evidencian momentos aterradores que con tan solo el hecho de imaginarnos estar en el lugar, puede incluso percibirse un intenso escalofrío de tener aquello frente a nuestros ojos. Prepárate, porque a través de los siguientes minutos, te presentaré momentos en los que se han registrado lo que para muchos, parecieran tratarse de ángeles caídos. Quiero abrir esta recopilación de evidencias con un registro captado por un oficial de policía en McAllen, Texas. Luego de que un auto rebasara los límites de seguridad, aquel oficial lo intercepta y le pide se detenga a un costado del camino. Aquel auto acata de inmediato la indicación, se detiene rápidamente a la orilla de la carretera y es ahí que el oficial comienza a documentar su trabajo a través de su celular, sobre todo para vida de tener registro en video por cualquier cosa que pueda ocurrir. Para su sorpresa, al bajar de su auto e interrogar al conductor, se topa con una aterradora escena. Muy atentos. Al llegar hasta el auto, se percata de que no hay conductor en él. El auto está completamente vacío en su interior, pero hubo algo en la grabación que quizá no lo notaste. Por favor, observa atentamente la ventana del conductor. Una mano blanquecina se hacía presente desde el interior del auto, tocando la ventana por un par de segundos. Todo era bastante extraño y escalofriante, y aún más cuando dentro de los próximos segundos, desde el interior del auto, comenzaba a reproducirse música. Muy atentos. No, 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 no. Temo decirte que lo que acabaste de ver no se trata de un caso aislado, sino que por el contrario, este tipo de manifestaciones se han presentado en distintas partes del mundo y lo definen efectivamente como autos fantasma. Autos que operan sin un conductor visible y que emanan en algunos casos energías malignas. Vehículos poseídos en ocasiones por los espíritus de personas fallecidas. Personas que perdieron la vida dentro del vehículo. No obstante, también están los casos en los que los autos fantasmas no están relacionados con los espíritus de humanos, sino que son dominados por fuerzas de otro tipo, como los vehículos fantasmas que son impulsados por los poderes de lugares sobrenaturales, como los demonios u otros seres que los usan como medio para lograr sus oscuros propósitos. La siguiente evidencia seguramente te hará sentir escalofríos. Lo que estás por ver fue captado por una cámara trampa. El guardabosques que instaló este lente para registrar animales en estado salvaje se llevaría una escalofriante sorpresa luego de que la cámara le alertara de movimiento, siendo las 3.40 de la madrugada. Lo que el lente de la cámara grabaría en aquel instante es totalmente aterrador. Muy atentos. ¿Qué crees que pudo ser aquello? Algunos atreven a mencionar que lo que aquel guardabosques pudo captar es justo la imagen del legendario Pie Grande. Si observamos la escena, es posible ver que aquella criatura posee gran cantidad de pelaje. Lo extraño y escalofriante aquí es la similitud al andar de un humano. Tan solo imagina que tuvieras que dormir en las inmediaciones de este bosque. Imagina que durante las madrugadas, aquello rondara tu casa. El siguiente registro ha invadido de escalofríos a todo aquel que lo ve. Se trata del video recuperado gracias a una cámara de vigilancia de un establecimiento en el que una joven reacciona de manera escalofriante ante algo. Algo que hasta la fecha nadie pudo ver en el momento ni a través de la cámara. Por favor, muy atentos a la reacción de esta joven. Yo he hablado con los seguridades, pero ellos me han dicho que no han visto nada. Además, hay un acercamiento a la puerta de la barra. Hasta la fecha se desconoce realmente qué fue lo que vio aquella joven. Pero si observamos su reacción, tuvo que ser algo verdaderamente aterrador. Algo que incluso lo tuvo a centímetros de sus ojos. Algo que la hizo alejarse de esta manera, al grado incluso de perder el equilibrio. Te pido que imagines qué es lo que pudo ver aquella joven. Un aterrador rostro. Un gigantesco ser. Una extraña criatura. Lo dejo a tu imaginación. Cuéntame, ¿qué evidencia te resultó más inquietante? ¿Cuentas con algún registro similar? No dudes en hacérmelo llegar directamente a mi Facebook o Instagram. Arroba el mundo de cabeza. Abajo en la descripción de este video te dejaré un enlace directo. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches.